¿Qué pasa con los dirigentes de Argentina Junior? ¿Qué pasa con la última instancia que se vive en este caso? Tengo una ilusión, tengo una ilusión muy grande que me ha devuelto la sonrisa y bueno, ahora voy a ver si se concreta. Si no, de todas maneras, tengo un contrato firmado y tengo que respetar. Es el último plazo que vos diste, ¿no? Sí, mirá, hasta el 23 de julio que yo me tendría que ir, o sea, yo di la posibilidad de que vengan a solucionar mi problema. Y bueno, se acercó a Argentina Junior y bueno, ahora vamos a ver qué sale de todo esto. Ojalá que salga todo bien, Diego, pero en caso de que no se concrete, tu fecha de viaje para España sería el 23 de julio. Sí, sí, el 23 de julio yo he firmado ese contrato. Gracias, Diego, muchísima suerte. No, el contrato es el poder.